Te sigo soñando, mi estrella perdida Te estoy esperando, te estoy esperando Sediento de amor, eres el amor No lo he vuelto a ver, después de ti Falsa y traicionera, mariposa hermosa Mi vida eras tú, porque jugaste con mi corazón Recuerdos tan lindos que te daban hoy De las cosas buenas que juntos pasamos Tú voy a conversar, me lo estima hoy Hoy que ya no estás en mi habitación ¿Por qué te fuiste mujer? ¿Por qué me dejaste si yo te quería? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Dime corazón, pero dime la verdad ¿Por qué te fuiste? Vives aceptando día a día mi defecto Recordando lo que no me sale bien Comparándome con todo que debiera ser como este y como aquel Dime corazón, pero dime la verdad ¿Por qué te fuiste? Dime corazón, pero dime la verdad ¿Por qué te fuiste? Dime corazón, pero dime la verdad ¿Por qué te fuiste? Dime corazón, pero dime la verdad ¿Por qué te fuiste? Dime corazón, pero dime la verdad ¿Por qué te fuiste? Más softwareoso que al mienta larga El amigo ese ¡Vámo Luisito! Anda por la setancia A huyar por la noche Porque dice que el amigo Se confiere y se았ó Y es el rey Los camas, los camas, los camas Los camas, los camas, los camas Se han seguido los camas y la cuna Sí, señor Seguimos, seguimos Y ya van a Dijo la iguana y ya estaba en la boca el zorro Bueno Llora, llora Cuadra encima de acá Que sigan las de estas, que sigan las de acá Y esto se acaba, se acaba Sí, señor Se ven los campesinos, se ven los campesinos Sí va, sí va, sí va, sí va, sí va Se acaba y se acaba Los aplausos, los aplausos, los aplausos